¡Hola, hola, piciosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Anel, para las que aún no me conocen, y el día de hoy les traigo el tutorial a este look de ojos. Es un smokey eye en tonos cafés. Todo este look es mate y a mí me encanta porque este look siento que lo pueden crear muchísimas de ustedes con cualquier paleta que ustedes tengan, que tenga tonos cafés y que sean mate. Así que si quieres saber cómo es que creamos este look, entonces, ¡sigue bien! Vamos a comenzar con nuestros ojitos piciosas y yo voy a empezar cepillando mis cejitas para poderlas maquillar con mi sombra de MAC. No olviden que tengo un video explicando paso a paso, detalladamente, cómo es que maquillo mis cejas. Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción. Al igual que todos los productos utilizados en este tutorial de maquillaje. Ahora sí, pasando las sombras y para que éstas sean muchísimo más perfectas, voy a estar poniendo tantito tape por debajo de mis pestañas inferiores en dirección a la puntita de mi ceja. Y voy a estar preparando mis párpados con este corrector de la marca Lure en el tono Latte. Lo voy a estar aplicando con una brochita densa por todo mi párpado móvil. Y voy a estar utilizando estas sombras de Jaclyn Hill by Morphe. Voy a estar tomando estos dos tonos cafés y los voy a utilizar como mi tono de transición. Los voy a estar colocando con una brochita difuminadora con movimientos de lado a lado por toda mi cuenca. Tomando una sombra café un poco más oscura, la voy a estar colocando con la misma brochita con los mismos movimientos encima de nuestras sombras de transición de lado a lado en toda nuestra cuenca. Tomando una sombra un poco más oscura, un café chocolate. Recuerden que todos estos tonos son en tonos cafés y todos son mate. La voy a estar aplicando en mi cuenca y en parte de mi párpado móvil con una brochita un poco más densa. De igual manera de movimientos de lado a lado pero súper suaves. Y en algunas partes lo estoy haciendo de movimientos circulares para difuminar súper súper bien. Aquí volví a la difuminadora de al principio para eliminar esas líneas tajantes o bordes que no se hayan difuminado bien. Ahora estoy tomando un delineador en tono café de la marca I y lo voy a estar colocando por encima de mis pestañas superiores como si hiciera una línea arriba de ellas. No tiene que ser perfecta. Esto les recomiendo que lo hagan con el delineador más suavecito que tengan para no lastimarse. Y encima de este voy a estar aplicando la sombra café más fuerte que tenga con una brocha de barrilito o de lápiz. Y lo vamos a estar difuminando junto con nuestro delineador. Queremos hacer ese efecto de ahumado que se vea súper padre. Y vamos a repetir estos pasos las veces que sean necesarias para que se vea súper bien difuminado. Aquí estoy volviendo a colocar un poco de delineador y volviendo a difuminar con mi brocha de barrilito. Ahora voy a enchinar mis pestañas y las voy a maquillar con mi rímel favorito de todos los tiempos. Es este de la marca Danzón, el de la tapa naranja. Lo voy a estar aplicando en mis pestañas superiores. Y pasando al rostro voy a estar retirando los cachitos de tape para poder colocarnos nuestro primer. Este es un primer hidratante de la marca Heart Candy. Como ahorita ya estamos en temporadas de invierno me gusta mantener mi piel super hidratada. Y en mi zona T voy a estar aplicando este de Porefessional que nos ayuda a la disminución de los poros abiertos. Solo lo voy a aplicar en mi zona T. De base voy a estar utilizando esta de Wet n Wild, la Photo Focus en su versión Stick. La voy a estar aplicando por todo mi rostro y la voy a estar difuminando con mi esponjita mojada. Y para cubrir lo que no pudo tapar la base voy a estar utilizando este corrector de la marca Mary Kay. Lo voy a estar colocando en mis imperfecciones, en mis ojeras y lo voy a estar difuminando con mi esponjita mojada. Ahora voy a sellar todo esto con mi polvito de la marca Air Spawn. Este solo lo voy a utilizar un poco más en mi zona T. Y el resto de la cara lo voy a sellar con lo que haya sobrado en la brochita porque no quiero resecar más mi piel. De blush voy a estar utilizando este de la marca E.L.F. que es un tono como durazno con destellos dorados. Como se me pasó un poquito la mano voy a volver a pasar mi esponjita mojada. Para los contornos estoy utilizando estos dos contornos de mi paletita de O2O. Los estoy aplicando en mis pómulos, en mi frente, en mi nariz y en la barbilla para afilar nuestro rostro. En nuestros ojos voy a tomar nuestra brochita de barrilito y con solo el exceso que se quedó de la última sombra más fuerte que aplicamos, lo voy a estar colocando por debajo de mis pestañas inferiores. Y en los labios voy a estar utilizando este labial mate de la marca Colourpop y un gloss de la marca Revlon. Y listo, pisosas, prácticamente ese ha sido nuestro look terminado. Bueno, pisosas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse para que sean parte de la familia pisiosa. Inviten a algún amigo, a su hermana, a su papá, a sus primos, a quien ustedes quieran. Invítenlos a que se suscriban a este canal para que este canal que es suyo y mío siga creciendo. No olviden que tenemos videos nuevos todos los domingos y los miércoles a las 4 de la tarde, hora del centro. Y desde aquí les mando muchísimos besos en donde estén, en donde se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.